Muy buenas a todos, soy Rusiz Y como veis estoy en un gameplay Aquí, con una piedra Y diréis, ¿en qué juego estoy? Pues mira, estoy ahora mismo en la alfa de Rust Un juego nuevo del creador de... De Garry's Mod Y en el cual, pues, el hombre este Por lo que he leído y he escuchado Quiso copiar al DayZ Pero al final le salió, pues eso Un juego de supervivencia En el que puedes construir tus casas Tus armas O sea, como un Minecraft Pero con mejor pinta Una mezcla de Minecraft De Warzeta, de Izeta Yo que sé, un montón de historias Y que ahora se están poniendo de moda Y bueno, como veis Tengo aquí una piedra Tengo una piedra, un botiquín Y una antorcha Y la piedra, digamos, que es el pico El hacha, todo Para... Para... Para craftear y todo eso Mira, te das aquí con la... Con la piedra Y vas consiguiendo Madera Claro, luego supongo que tendrás más herramientas Bueno, enemigos Yo he podido jugar un poquito En otros servidores Estoy en un servidor español Y enemigos Pues mira Me ha matado Desde un zombie Hasta un lobo Hasta un oso Así que... Fácil no es ¿Veis las casas esas de madera? Pues esas casas están hechas por jugadores Creo Pues están demasiado bien hechas Bueno, estamos en un... En un... Un mundo post-apocalíptico Y... ¿Veis? Estoy dándole al árbol Y estoy cogiendo madera Que ahora mismo Necesito madera Para construirme una casa Porque es muy importante Construirme un refugio Porque cuando tú te desconectas El personaje se queda A... Tirado en el suelo O sea, se queda Como durmiendo Inconsciente Pero puede llegar cualquiera Y... Y robarte todo lo que tienes Incluso matarte Entonces O te buscas un sitio Para dormir Por ahí O te haces una casa En medio del campo Donde... Donde puedas Y nada Y... Y... Estás ahí Porque solo puede entrar La... Solo puede entrar en la casa El que ponga la puerta O sea La casa puedes hacer Todas las paredes Pero si pone la puerta a otro El único que puede abrir Y cerra la puerta Es la persona que la pone Eso supongo que lo mejorarán Y tal Y joderme vivo Por aquí se oye como agua Pero bueno Pues mi casa A ver si la podemos hacer Que ahora tengo madera Tengo ni puta idea De cómo se hacen las casas Creo que hay que poner vigas Y toda la historia A ver Ah piedra Ahí hay una piedra Vamos a la piedra Que las piedras también se pueden Mira piedra y madera Joder Mira y ahí hay un animal A por el que voy Ahí, ahí Dale Dale, dale Ahí A tomar por culo la piedra Y adiós la piedra Y esto también Y ahora voy a poner animal A ver si lo puedo cazar O algo Aunque sea piedrazo Y dale Ahí Por aquí he visto Eso es un lobo Aquello de ahí es un lobo Pero he visto un ciervo Ahí está A por el que voy Te voy Te voy a dar con la piedra Ven Ven Que no te voy a hacer nada No llego Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Dale con la piedra Dale con la piedra Imposible, macho Tengo que hacer Un puto arco A ver si puedo hacer un arco Suscar Sí Oh, soy el hombre que Soy sigiloso Como un Coño Un señor muerto Ah no Este Y como se le roba aquí Las cosas a la gente O sea, este hombre Puede estar durmiendo Ah, 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 ah Pues mira Le voy a robar los botiquines Trasca Y la antorcha Ala Toma por culo O sea, me la acabo de cargar Era un tío que estaba durmiendo Estaba ahí Por lo que he podido ver Hay aquí un Boot Estoraje box No Boot Barricada Boot Shelter Este es Que es una Casucha de mierda Pues hala Y donde la voy a Cerca de No sé Dónde Voy a poner una puerta ¿Cuánto le queda A mi casa Entre las montañas? Lo viene la gente Y la gente es muy mala Es muy mala la gente Ah, ya Ya la tengo Ya tengo El caserón este Ahora le doy al cuatro Ah, y la puedo poner Donde quiera Ja, ja, ja Pues la vamos a poner La casa Ahí Bien Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos nuestro Oh, nuestro neidito de amor Ahora nos falta una puerta One door Necesito Tres Treinta de madera Aquí hay un árbol Que está haciéndole el amor A una roca Oh Un sitio donde pasar la noche Y de ladrillo En el cual no hay Ni una puta gota De comida Bueno, ya no veo Un pimiento ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Metal fragments ¿Y esto? Uh Cloth A ver si podemos fabricar Alguna movida Por lo menos el arco Yo que sé Arrows Y el... Ah, me falta Me falta Cloth Macho Claro, esto pasa como en el Dive Z Que si vas con... ¿Qué es esto? Oh, y un pico Un pico Con el cuatro te meto con el pico Que flipas ¿Qué es eso? Un oso Pues lo voy a meter con el pico Ven aquí oso Toma Cómeme Me comió Ha comido el oso Oh Bueno Como veis Estoy en otro servidor Más poblado El jugador Eh, 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 eh Eh, eh No, 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 no No, 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 no No quiero problemas No quiero problemas No No quiero problemas Muy bien Gracias ¿Qué cojones han hecho aquí? Mira, mira que de casas La gente Se aburre Ay, no puedo Abrir la puerta ¿Ves qué casaza se hace la peña? Joder Esto Uy, qué susto Pues porque no tengo madera Si no Le pongo una puerta A una casa de estas Ay, pues esta tiene puerta Ay, ay, ay ¿Ves? Pero no puedo abrirla La peña La que se monta aquí ¿Y esos de ahí qué? ¿Qué me cuentas? Madre mía El castillo que se están haciendo aquí ¿Me estás contando? ¡Un animal! Hola, chaval Y ese que se ha hecho la torre Hasta ahí arriba Venga, ven ¿Por qué? Corréis Quiero un jabalí O algo pequeño Necesito treinta Le pongo a una de las casas Esta en la puerta Y ya no entra ni ¡Un jabalí! Cochino jabalí Ven aquí Ven Sí, sí, sí Yes Yes Voy a comer Voy a comer jabalí Voy a comer jabalí Hijo puta Ven jabalí Con tu animación Super potente Que te mato a piedrazos Toma Puta No salgas corriendo ¿Dónde estás? Jabalí, jabalí Eh 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 Ah, muere Ah, carne Bien Toma He ido pasos Joder Sí quedan Sí quedan cosas El cochino jabalí Este se ha dejado la puerta abierta Ja, ja Ah, claro Pero no hay Es que tengo que ponerle Madera Voy a utilizar las cosas de los demás Así como Ah, bien Ya la he encendido Ay, chuletitas Qué ricas Ay, split Hit Ahí come Hijo puta Vale Ya da igual Ella No, por lo menos Tengo al 100% La vida La comida Tengo comida Coño Se ha ido un tiro por ahí Hostia Corre, corre, corre 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 Que alguien Me está disparando Bueno Pues nada Oh Mi casa Ya tengo dos Así que Nos vamos a quedar aquí Acostaicos Así que Si os ha gustado Dadle a like Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós Y nos vemos en el próximo